El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, UAC, Javier Saldaña, exigió a la Fiscalía Estatal una pronta investigación sobre la muerte de un estudiante de enfermería durante un ataque a un sitio de taxis en el puerto de Acapulco. Denunció, además, que al menos 10 directores de unidades académicas universitarias están amenazados de muerte por extorsionadores. Marcial Rodríguez dio a conocer que pese a las amenazas, los planteles educativos continúan desarrollando sus clases de manera normal e indicó que ya solicitó una reunión con el titular de la Fiscalía para entregarle los nombres de los directores que fueron amedrentados, y los números telefónicos por medio de los cuales les han hablado para extorsionarlos.